Hoy aprendí que el mañana son mis sueños y anhelos Presente es corriente y el pasado es solo un recuerdo amargo Nacer en el mundo otra vez, necesito levantarme y saber Hoy yo comprendí cuán difícil es dejar todo atrás y caminar de nuevo No es correcto, el tiempo pasa en un momento Nacer en el mundo otra vez, necesito levantarme y saber quién soy Es el hoyo alcanzar, quien me deparará para resucitar Mis recuerdos yo volveré a devorar Si es verdad, a partir de hoy mi alma surgirá, el cuerpo morirá Lo que un día viví lo recordaré por lo que fue Nacer en el mundo otra vez, necesito levantarme y conocerme Nacer en el mundo otra vez, necesito levantarme y conocerme Morir, morir Morir, morir 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 Gracias.